Bueno chicos, que tengo por aquí yo hoy el álbumcito, jornalcito, álbum desestructurado, acolchado, bonito de la vida con la caja cadabra de octubre que estoy invitada este mes y yo estoy feliz de la vida máxima, pero máxima Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bueno mirad que cosa, mirad que cosa más mona de la vida, no lo vais a apreciar demasiado, pero esto tiene brillos, purpurinas, estrellas, rosa, telas, lazos y lachos y acolchado o sea, esto a mi me flipa, me flipa lo máximo, ya os enseñé un unboxing que me mandó Alúa de Rita Rita, me mandaron desde la web ritarita.es un montón de cosas, un montón y me propusieron pues eso, colaborar con la caja cadabra este mes y pues aquí estoy yo con mi proyecto que me flipa lo máximo que ya os lo he dicho y está pues lleno de hojitas, de bolsillitos, todo desestructurado de estos proyectos sencillos de hacer, relajados de hacer, sin tensión. Yo adoro estos proyectos por encima de todos, o sea, son los que más disfruto sin duda y que lo vais a tener en Etsy para variar, vale, vais a tener disponible este proyecto en Etsy con todo mi cariño con todo mi amor, por aquí os voy a dejar el proceso de como lo he hecho, también vais a tener ya terminado, finalizado os lo voy a enseñar al detalle, vale, para que lo veáis bien. Chicos, gracias por estar aquí, espero que os guste el vídeo mucho y nada, que os mando un beso, mua. Bueno chicos, pues esta es la colección austral, vale, la que viene en la caja cadabra de octubre la caja cadabra de Alúa, de Rita Rita, la podéis, es una cajita de suscripción, os podéis suscribir allí en su web ritarita.es, os lo dejo abajo el link y estos son los papelitos, vale, viene también un velum con nubes como habéis visto y son papelitos pues todos en unos colores pues azul clarito, rosas, rojos y negros, vale, y blancos básicamente y pues están así combinados, ya los estáis viendo, vienen varios papeles con tarjetas y viene este abecedario, vienen también esas como unos precortados, vale, un troquel, viene un sellito y tal yo voy a añadir alguna cosita, vale, para hacer mi proyecto porque no me pueden faltar telas quiero hacer un journal de estos típicos míos que estoy haciendo mucho y esto es un filtro de campana extractora, vale, porque ahora mismo no tengo guata ni nada, entonces uso el filtro este del bazar que vamos, que va estupendo y estoy cortando una cartulina craft a 20 por 28 centímetros, vale, y haciendo unas marquitas pues a la mitad, o sea, a 14 centímetros y otras dos a cada lado dejando siempre un centímetro de distancia, vale, en total cinco pliegues, ok, esto es muy sencillo, chicos, lo podéis hacer de la medida que os guste, más grande, bueno, más grande no mucho porque esta cartulina no da para más porque es un DIN A4, pero más pequeño sí, entonces podéis variar las medidas pues a lo que queráis otra hojita de la colección la voy a cortar también a 20 por 28 y así pues va a ser la que me tape por la parte de dentro, vale, y que no se vea el color craft, lo voy a pegar con cola que me dure, vale no soy muy amiga yo de la cinta doble cara, primero porque creo que luego se va despegando, vale, por lo que tengo entendido y segundo porque luego no puedes moverlo y despegarlo y ajustarlo y yo pegar recto, no sé, entonces pues prefiero la cola, la estoy extendiendo con la espátula esta de silicona de prima que es maravillosa porque no te estropeas brochas, porque es que se limpia que da gusto entonces no hay ningún problema, vale, voy a pegar por zonas porque quiero que sí o sí se me pegue súper 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 bien, estoy extendiendo todo pues con una plegadera de teflón, ahí a tope, vale, y voy así por partes, no sé, para asegurarme de que quede bien 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 plegadito y demás, bueno plegadito y pegadito bueno, me voy a asegurar de que queda realmente bien bien plegadito y demás, bueno, me voy a asegurar bien bien pegado porque me da miedo ahora al doblar pues donde he hecho todas esas marcas que no quiero que se levante, entonces al doblarlo pues me aseguro, veis, en las marcas esos, en los pliegues me aseguro de que se pega bien, doblando, pues eso, trabajando un poquito esa zona pues para que quede súper bien que luego lo voy a coser pero no quiero que se formen bolsas ni cosas feas, vale, entonces lo voy a ir doblando así y veis, me ha quedado súper bien, vale, que ya os digo que eso no se va a mover porque, bueno, yo creo que lo he pegado bastante bien y además es que lo voy a coser, entonces pues eso, voy a hacerle un par de agujeritos, o sea, no estoy ni calculando ni midiendo, o sea, un par de agujeritos que estén bastante al borde, vale, porque no quiero que me coma mucho terreno de las páginas, entonces por eso los hago bien, bien, bien al borde y pues nada, pues le pongo un par de highlights a cada, pues arriba, otro par de highlights abajo y dejo los highlights bonitos por dentro, o sea, la parte bonita para que se vea por dentro porque lo de fuera, lo de la parte de fuera va a ir tapado, entonces no se van a ver entonces la parte bonita y con color de los highlights que los he puesto rojitos, pues va por dentro para que quede bien, vaya, pero vamos, que cada uno lo ponga como quiera y como veis estoy metiendo una goma, así, forma doble para meter, pues cuatro cuadernillos esta estructura la hago siempre, me encanta me parece lo más fácil, lo más cómodo de hacer puedes seguir añadiendo cosas, fotos o páginas y súper fácil la verdad es que no me gusta nada complicarme en los proyectos voy a pegarle ya el cierre antes de que se me olvide y voy a ir poniendo un poquito de cola para poner lo que es el filtro de campana o guata, vale, el relleno del álbum acolchadito vale, voy a poder pegárselo un poquito así primero pero lo que tenía que haber hecho, desde ya os digo, es cortar el trocito de relleno un poco más pequeño que la cartulina de primeras no caigo en eso y lo voy a recortar ahora al ras, vale, justo al ras del journal ¿qué pasa? que cuando yo vaya a coser con la máquina de coser al ras de la cartulina se me van a ver trozos del filtro vale, se vería trozos del relleno con lo cual lo suyo es recortar, ¿veis? ¿veis ahora que lo he recortado un poquito más? recortar el relleno un poquito más pequeñito que la cartulina para que al coser la tela por encima quede todo el relleno recogidito dentro y no sobresalga, que quedaría como horroroso yo creo que quedaría espantoso que se viesen restos de relleno por fuera de la costura o sea, quedaría horrible entonces por eso luego he recortado un poquito para que al coser el relleno no se vea para nada y solamente quede acolchadito, ¿vale? bueno también podríais hacerlo esto metiendo la tela o sea en plan encuadernándolo forrándolo forrándolo bien me refiero yo es que como la tela la voy a cortar y no la voy a remeter por dentro por eso os lo digo ¿vale? pero bueno si lo hicieseis en plan doblando la tela para dentro y como hacemos muchas veces pues no habría ese problema ¿vale? si lo vais a hacer así con la tela cortada sin remeter pues que el relleno no se os sobresalga ¿vale? tened cuidado con eso bueno como veis estoy viendo a ver cómo voy a dejar la portadita utilizando pues todos los elementos que vienen con la colección algunos pues separadores de estos etiquetitas etc etc viendo cómo lo pongo para que quede pues la portada así súper mona y cookie y pero con mi estilo a la vez ¿vale? o sea un poquito la mezcla como cookie pero con hilachos y cosidos y telas bueno ya sabéis ¿no? como me suele gustar a mí y pues nada ahí voy he puesto uno de los tags ahí ¿vale? se lo voy a pegar por ese ladito esta etiquetita chiquitita voy a ir combinando pues todas las cositas como que sobresalgan de esta tarjeta principal del papá noel y me va me está gustando muchísimo como queda bueno le estoy poniendo una pestañita también hasta a la tela para que no todo sea igual que haya como diferentes niveles ¿vale? se lo voy a pegar bien para que no se me despegue básicamente y le voy a añadir pues unas estrellitas así bien cookies y tal bueno lo voy a pegar todo ya más o menos donde lo quiero situar que no es ni en el centro un poquito en la parte inferior y pues más o menos como todavía no lo he cosido pues ahí estoy viendo más o menos donde lo voy a poner ¿vale? mirad a este ladito de aquí voy a añadir un poquito de cola ¿veis? donde está pues el relleno y la cartulina craft y le voy a añadir este lacito así que creo que combina muy bien porque bajo mucho con las estrellitas que quiero poner entonces pongo un trocito de lazo por ahí pegadito y otro otro trocito por aquí en la portada como veis ya he cosido todo he cosido un poquito en zig zag las zonas donde están los eyelets lo he cosido recto para no pillar el eyelet y la tarjetita de la portada pues también he ido cosiéndolo todo un poquito ¿vale? ni siquiera preocupándome en que la costura sea súper perfecta creo que está divinísimo me encanta ¿qué os parece? me encanta el lazo rosa así sobresaliendo también bueno no sé a mí este estilo así como medio como quede me encanta o sea este tipo de trabajo son los que más me gustan son los que más disfruto como trabajar mucho más la portadita y luego por dentro que sea muy básico para poder rellenar realmente con fotos o con recuerdos o escribiendo no sé este tipo es lo que más me gusta a mí sigo decorando con cositas de la colección le he metido un cosidito a ese corazón y empiezo a poner las estrellitas que es lo que os decía que va muy bien con el lacito este tengo dos que son voy a poner una que es un color como más fuerte y otra que es como un color más clarito y pues queda bien queda cuqui le da un poquito de volumen ya le aporta bastante volumen el tema de los cosidos la tela el mullidito y todo pero bueno siguen aportando pues elementos a la portada el lacito la tirita esa del tag pues todos son cositas que van aportando pero me falta pero me falta un título me falta un título en la portada y pues he cogido esta etiquetita es como una etiquetita que venía de las precortadas y he fabricado un banner una banderita con ello y se lo voy a pegar ahí tal cual mirad que sencillo es de hacer pero creo que queda super esta tela de puntitos negros o de manchas negras creo que le va ideal le resta un poco de de cookie vale le resta un poco de de cursi a la colección vale porque es como bastante cookie pero a la vez creo que le combina mucho vale o sea me encanta me encanta me encanta como queda bueno este es el el glitter que le estoy poniendo al gorrito que luego veréis como queda de bien es de nubo os lo dejo enlazado abajo mirad que brillo máximo o sea este esto es una maravilla le aporta un brillo máximo ahí al gorrito de papá noel bueno me está encantando como está quedando no sé contadme abajo que se está apareciendo y por aquí chicos con un resto del papel voy a poner aquí un bolsillito vale ahí bien grandote para poder guardar cosas lo he pegado en forma de L y se acabó ya no hay más no hay más historia y ahora ya simplemente con las hojas de dentro yo he medido la distancia que hay desde una hileta a otro vale desde los agujeritos y pues ya hago las hojas en función o sea ese es el máximo que puedes meter en las hojas las puedes hacer luego pues más grandes más pequeñas con desplegable sin desplegable y ya está o sea este tipo de álbumes ya sabéis siempre lo hago más o menos igual voy cambiando un poco pues la forma de las páginas voy cambiando un poco pues evidentemente la portada y todo eso pero son súper 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 facilitos de hacer así que yo os animo a hacerlo o si queréis haceros con este pues ya sabéis lo tenéis en Etsy no sé cuánto tiempo estará disponible y ya he cortado por aquí un montón de hojitas da igual el tamaño da igual todo simplemente ahora mismo lo que voy a hacer es combinarlas veis algunas van con plegadas un poco más pequeñas un poco más estrechas van algunas van cortadas sin más otras van pues con un desplegable he cogido tarjetitas de la colección y voy a hacer con ellas páginas voy a más o menos armarme los cuadernillos a ver cómo me parece que combina mejor y luego iré cosiendo páginas vale o sea yo me las monto en las gomas y luego voy sacando por grupos y voy cosiendo vale con la máquina de coser que la tenéis enlazada por si me vais a preguntar que muchas veces me preguntáis y este tipo de estructuras son geniales porque es como que todo lo que nos sobra de los papeles nos va perfecto para el álbum o sea hay papeles que son trocitos que me han ido sobrando pero que quedan ideales o sea me encantan estas estructuras por aquí le voy a pegar el otro trocito que le recorté para la portada el papá noel en forma de bolsillito y ya solamente es ir decorando con cositas cosidos y tal súper sencillo de hacer así que ahora me voy a callar vais a ver un ratito cómo decoro algunas partes y luego pues os lo enseño ya detallado página a página y os explico cositas y luego pues me voy a pegar y luego pues y acolchado con la colección nueva de Alúa la de Austral, de la caja de calabra y mirad que cosa más mona, yo estoy enamorada total y eso que, bueno, no tiene nada de, bueno, que algo de azul pero bueno, no son los colores más habituales, esos rojos, rosas que suelo utilizar pero me gusta mucho y mirad donde voy a enseñar bueno, ya habéis visto el proceso de como lo he hecho por aquí le he puesto un bolsillito ya habéis visto que es como bastante sencillito, bastante desestructurado así que no hay pérdidas si cortas mal una hoja, pues todo va a quedar bien porque cada hoja es de un tamaño o sea, es todo como muy libre, muy como te apetezca como te salga en el momento y es que estos son los proyectos que más me gustan del mundo por aquí he puesto esta tarjetita veis que por el otro lado pues son de las tarjetitas de recortar de la colección pues si la dejas así, pues vale, te vale pues de paginita y como veis he ido cosiendo por varios sitios haciendo desplegables por aquí he cosido un poquito esa zona y se hace pues un bolsillito he ido pegando cositas de los die cuts así por varios sitios páginas cosidas que siempre le da para mi, para mi gusto un toquecillo, los hilachos todo, no sé, a mi me encanta mirad esta es otra de las tarjetas de la colección que es en plan grande, vale como tarjetitas de Project Life pues si la he doblado un poquito, veis y se hace así, pues otras paginitas todo muy libre, muy... no sé, a mi me encantan estos proyectos mi gente ya lo sabéis porque los hago muchísimo por aquí he cosido así vale, mirad he pegado por aquí otra estrellita de estas he ido poniendo así pues pocos adornos, pocas cositas pero que creo que quedan súper bien por aquí he cosido tarjetitas también de las de recortar pues así, una a cada lado y entonces pues hace bolsillitos aquí en la hoja de Bellum por aquí este trocito vale, en total son como cuatro cuadernillos y pues ya los estáis viendo con todos los papeles de la colección con esta pues he pegado así por estos lados y sale esta tarjetita vale, como una etiquetita vale, todo siempre con los mismos colores a juego por aquí hay otro bolsillito por aquí lo mismo con las tarjetas por aquí lo mismo, una tarjetita usándolo de página con una etiquetita de estas por aquí he dejado un trocito de tela pues como la que he utilizado aquí en la portada por aquí más páginas cosidas página cosida con tarjetita para hacer bolsillo veis esta es una de las tarjetitas grandes como la de antes pues que se la he puesto aquí en el borde y se lo he cosido y hace un bolsillito por aquí una etiquetita hecha con el acetato con el Bellum de la colección el otro trocito de la tela la tarjetita y ya habéis visto que sencillo pero creo que queda súper divertido para documentar pues unas navidades y me encantan a mi este tipo de trabajos además es que puedes seguir añadiendo hojas en algún momento dado añadir bolsillos siempre se pueden ir añadiendo cosas mirad por aquí he hecho este desplegable cosiéndolo por este ladito vale, veis en zig zag simplemente pues pongo las hojas paralelas así todas pegadito y prrr, coso así en zig zag para que pille un lado de cada página y ya está es súper fácil cosiditas las páginas así un poco estas a lo loco y pues así va quedando bolsillos con troqueles y pues ya habéis visto que cosa más sencilla esto es otra cosa que era de recortar no, creo que venía con los con los precortados que corté este trocito para la portada y pues el otro personajito aquí que me quedaba el otro trocito del precortado pues se lo he puesto aquí a modo de bolsillo y pues ya está mirad que cosa más bonita a mi me encantan este tipo de proyectos vale, un albumcito lleno de color lleno de hojitas para poder documentar pues lo que te dé la gana yo lo usaría más en navidades obviamente salen papá noeles por todos lados así que bueno pero oye cada uno he dejado algunos hilachos porque a mi pues me gustan así que quede así no sé como hilachos mirad la portada que cosa más cuca no sé me gusta mucho así como con etiquetitas las estrellitas que creo que le quedan muy bien que combina con este lacito lo que he cosido por este lado no sé como muy como muy a lo loco y cookie y no sé una mezcla de todo a la vez y me encanta chicos así que chicos este es mi proyecto en colaboración con Rita Rita con la caja cadávera de este mes de octubre me ha encantado me ha gustado muchísimo la colección me ha gustado muchísimo salir de lo que suelo utilizar y pues ya sabéis que lo tenéis en Etsy disponible y chicos pues gracias por estar aquí espero que os haya gustado por aquí tenéis mis botones de suscripción a mis dos canales por aquí hay otro vídeo por si queréis estar otro ratito por aquí por el canal gracias por estar aquí chao